Tuyo Aero The Reason Productions The Reason Aaaaah Aaaaah Señor Tornado De, de, de de ca Aaaaah De, de ca Yo miré a ella, espero vaya en la calle por un guagua Cuando yo maneja en pase Entonces yo dile a ella Permiso señora Yo necesito ayuda, entrada Por favor pase pase Cierra la puerta En cuenta frio afuera ahora Pero yo pensando Hoy mi cumpleaños, tu mi regalo entonces Dice ella Si, si papi yo contigo Más unidos, más fuerte Ok, ok, entonces van conmigo Nosotros manejan para un playa ¿Por qué? ¿Por qué? Yo escucha a ti en la radio A la gente de las noticias Dice, cuidado allá Un peligroso pulsa, malo tormenta Pero nosotros tranquilo En sentado allá Preparar, esperar Señor Tornado Ven de ca Yo, yo lo tengo todo mi maleta Va Señor Señor Tornado Ven de ca Ven de ca Ven de ca Entonces... Dame uno más Más fuerte del Rambo 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 Dame uno más Pero yo no Yo no es alcoholico Raccontami tía Oga Que dice mentira El brazo todos los días Pero yo Tengo 3 kilos Marca mi música para el mundo Barrio que barrio Mi saludo Todo para mi gente Siempre y en mi mente Vente Jugando un más precedente Más la fría más mejor Me siento tan calor hoy Escóchate mi corazón Escóchate mi corazón Escóchate así Oye mi Todo para mi gente En el mundo Entonces... Escócha Escócha mi corazón ¡Oh! Todo para mi gente En el mundo ¡Oh! 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 'm! Todo para mi gente En M emanso ¡Oh! ¡Oh! Todo un pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!